Tiempo para hablar de deportes enero, sobre todo llama la atención de los amantes al tenis, porque abre con el primer Grand Slam del año, que es el Abierto de Australia. Pero vamos a hablar hoy de mujeres, que no siempre están, digamos, inscritas en estas notas, cuando hablamos de las grandes glorias del deporte, casi siempre hablamos de hombres, muy pocas veces de mujeres. No, tampoco, no, no, no. No, pero no pasa nada, está bien, lo que pasa es que nos ha tomado un camino largo en llegar a ese reconocimiento deportivo, sobre todo en décadas pasadas, como es el caso de hoy. O sea, le metió su vainazo a Alejandro Mazuera, que tiene esta nota para ustedes. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Quiero protestar formalmente, porque lo que está diciendo Julieta no es verdad. Yo he traído a varias mujeres aquí, de hecho, hoy traemos una de ellas, de las que he traído María Bueno, la tenista latinoamericana más importante de todos los tiempos, ha sido la única mujer que en el Abierto de Australia ha alcanzado la final de este lado del continente de Latinoamérica, y en 1959 fue nombrada por la AP, Associated Press, como la atleta femenina más importante de ese año en el mundo. María Estera Audión Bueno, más conocida como María Bueno, es la tenista latinoamericana más importante de todos los tiempos. Nacida en Sao Paulo en 1939, empezó a jugar tenis sin haber recibido ningún tipo de entrenamiento profesional. Sin embargo, a los 12 años ya conquistaba su primer título. Con tan solo 19, se llevó su primer torneo de Wimbledon en 1959, lo que le valió una llegada como heroína en Brasil, donde hasta el presidente de aquel entonces la recibió con todos los honores. Ganó otros dos títulos más en el Grand Slam inglés, entre ellos uno muy recordado, contra una de las mejores de la historia, la australiana Margaret Court, en 1964. También se llevó cuatro torneos de Estados Unidos. En el Abierto de Francia alcanzó una final que perdió con Court, así la cual también la había vencido en la final de Australia. Fue número uno del ranking en cuatro años y en 1978 fue aceptada en el Salón Internacional de la Fama del Tenis. De hecho, Alejandro, donde más reconocimientos tuvo esta mujer fue jugando dobles, que sí alcanzó unos premios, unos reconocimientos y categorías que no alcanzó ella jugando sola. En un año consecutivo logró los cuatro Grand Slam en la categoría de dobles. Y además fue 12 veces campeona en grandes torneos, en dobles con seis parejas distintas. Le iba muy bien y una vez también ganó en Francia, ganó en mixto, en dobles mixto. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Con mucho gusto, Yamit. Del deporte al arte de lo inesperado con Juan Esteban Constaí. Hola, Julieta, Yamit. En la línea de las conmemoraciones que tanto nos gustan en GPS, sumadas a los libros, que es otra de nuestras pasiones, hoy tengo una ocasión muy feliz. Esta es la primera edición de esta joya, de este libro magnífico de Enrique Serrano, La Marca de España. Y lo tengo en mis manos porque este libro salió en 1997. Es decir, que se están cumpliendo 20 años de la publicación de esta suma de relatos, que para mí es la mejor de la literatura colombiana. En otras palabras, creo que este libro fue un hito cuando salió. Enrique se había ganado, hacía un año, es decir, en 1996, el concurso de cuentos de Radio Francia Internacional, el concurso Juan Rulfo. Y de allí, pues, se reveló como uno de nuestros mejores prosistas, con un relato bellísimo que está en este libro que se llama El Día de la Partida, un relato sobre la muerte del filósofo Seneca. Luego, lo que hizo Enrique a partir de ese cuento fue tejer unas viñetas, unos retratos del alma hispánica a ambos lados del mar, tanto en España como en América, como siempre lo ha hecho, sirviéndose de la historia para concebir ficciones que terminan revelando la realidad y la verdad mejor que cualquier tratado y mejor que cualquier otra aproximación. Para mí sigue siendo, repito, una joya insuperable, un libro ejemplar, una gran prosa teñida por la poesía, por la contención y con unas narraciones que hacen que queramos quedarnos para siempre en este gran libro de Enrique, La Marca de España, del que tengo noticia, saldrá una edición conmemorativa muy pronto en nuestro país. Así que, enhorabuena por los 20 años de La Marca de España. Juan Esteban, gracias. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos aquí en GPS.